Ahí tuvimos una lindísima reunión en la casa de Ramona Jiménez, yo pedí que le hiciéramos en el barrio, que es mucho más lindo charlar con la gente en su lugar. Fue muy bueno, creo que fueron prácticamente todos los que están con este tema. Ahí me acompañó Guillermo Friedrich y Martín Luciforo, porque hay temas que son muy técnicos y muy legales que es preferible que lo difundan ellos, lo manejen ellos. Así que le explicamos dónde estaba el problema de esto y por qué ha generado tanta complicación resolverlo. Y tiene que ver básicamente porque se hicieron mal las cosas. Se hizo un sorteo de 50 lotes en un lugar donde había gente ya asentada. Y además había una familia que reclama el derecho posesorio de ese lugar. Entonces, sabiendo esto, se avanzó lo mismo y se sortearon 50 lugares. Entonces, hoy la gente tiene un acta que dice que es poseedora o preadjudicataria de un lote, que no sabe cuál es el lote y seguramente ahí hay una casa que está construida quizás. Entonces, desenredar todo eso es toda una complejidad. Nos quedan dos caminos. O íbamos a la justicia para que en 7, 8, 10 años tuviésemos un dictamen a favor del municipio. O nos sentamos a hablar con las familias que están allí, que son muchas, más la gente que se adjudica el derecho de posesión, para ir encontrando una salida. Optamos por esa. Nos hemos puesto un plazo hasta fin de año para poder resolverlo de fondo. Y mientras tanto, estamos impulsando una ordenanza que es la creación del Instituto de Tierra, Vivienda para el Hábitat Social, para ir generando como una base, un banco de lotes que permita que el municipio siempre tenga lotes. Hablamos de un objetivo de por lo menos 150, 200 terrenos que sean del municipio, para poder bajar las políticas nacionales de vivienda y para poder impulsar nuestro propio plan de vivienda, que si Dios quiere lo vamos a lanzar en noviembre, para la gente que ya tiene terrenos. Pero no queríamos lanzarlo sin darle por lo menos una posibilidad a los chicos que no tienen lotes, de tener ya algún lote en la mano. Pero lo primero que le propusimos fue conformar un equipo de trabajo de algunos vecinos del barrio, más nosotros, y ahí en esa mesa chica ir viendo todas las alternativas y la primera salida o solución va a estar para las 50 familias estas. Y después iremos resolviendo el resto de la población que tiene mucha demanda. ¿Se va a respetar ese derecho? Sí, absolutamente, porque más allá de las cosas, bueno, pasó lo que pasó, hay una ordenanza que está bien, que quizás hay que corregirle algunas cuestiones, pero hay que darle continuidad al Estado, si no, no sirve, ¿no? Porque hay un cambio de gobierno, cambiar todas las políticas. Hay que revisar, corregir, marcar con claridad después por qué se han hecho mal las cosas para no volver a cometer errores y punto, ir para adelante, resolver el tema.